Polémico, discutido, controversial, Mauricio Fernández, ex presidente municipal de San Pedro, Garza García en Nuevo León, y a quien se acusa de tener vínculos con el narcotráfico, busca de nueva cuenta la candidatura a la alcaldía de San Pedro, allá en el norte. En medio de la polémica por una investigación de la Procuraduría General de la República por sus presuntos nexos con el crimen organizado, el panista Mauricio Fernández Garza se registró como aspirante de su partido a la alcaldía de San Pedro, Garza García. El exmunícipe de ese ayuntamiento acudió a la sede del Comité Estatal del PAN acompañado de su planilla la tarde de este lunes. En entrevista aclaró el asunto de la averiguación de la Procuraduría en su contra y dijo que es una investigación que tiene cinco años. Aseguró que él salió exonerado de esa investigación en cualquier tema y tiene las pruebas. El albe azul declaró que nunca ha tenido contacto con ningún narcotraficante y dijo que el asunto es un chantaje mediático. Fernández Garza llegó a su registro como aspirante a la alcaldía con el respaldo del 50% del padrón de panistas en ese municipio. Esta sería la tercera vez que el empresario y promotor cultural iría por la presidencia municipal del Ayuntamiento Más Rico de México y América Latina. Su último trienio fue del 2009 al 2012 y estuvo marcado por la controversia, entre otras cosas, debido a la creación del grupo RUDO encargado de mantener la seguridad de ese municipio. Con información de Araceli Garza. ¡Gracias!